Jueves 31 de Diciembre, Jueves 31 de Diciembre, el fiestón de fin de año, desde las 11 y 30 de la noche, recibe el Año Nuevo 2021, con esperanza, salud, paz y amor, celebrando el cumpleaños de la Voz de Oro, Robert, Robert Pacheco, con el marco musical de los imbatibles ídolos chancayanos, El mejor escenario virtual, luces, pantalla, sonido, estudio, SMA, será transmitido en forma privada, por la página oficial de Robert Pacheco, Facebook y Youtube, compra tus entradas en las cuentas de Robert Pacheco Mejía, Yafe, noventa y nueve, noventa y nueve, tres, cuarenta y cuatro, cincuenta y cuatro, BCP, BBVA, Interban, entrada general, veinte soles, Jueves 31 de Diciembre, Desde las 11 y 30 de la noche, de amanecida, nunca lo olvidarás.